En Radio Soto queremos que grabes con tu móvil un audio con un mensaje de ánimo, historias, anécdotas, humor, recuerdos, saludos, dedicatorias o agradecimientos. Todo cabe en Radio Soto. Envíanos un audio vía WhatsApp al 678-600-851 con el mensaje que quieras transmitir a los vecinos de Soto del Real y lo emitiremos en Radio Soto 107.9 FM. Participa y ayuda a que estos días sean un poco mejor para los vecinos de Soto del Real.